Oh, Dios, sé que estás aquí ¡Sí, Señor! Y mi alma te ama Y mi alma te ama Y mi alma te ama ¡Eh! ¡Eh! Porque sé que estás aquí ¡Sí, Señor! Y mi alma te ama ¡Sí, Señor! Y mi alma te ama Gracias, Papá Y mi alma te ama Porque sé que estás aquí ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Sí, Señor! La persona más importante Es de acá Gracias, Dios, Dios La persona más importante En este lugar Reyes, señores, señores Tú eres aquel Que mi vida cambió Reyes, 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 reyes Señores, señores Tú eres aquel Que mi vida cambió Reyes, reyes, reyes Señores, señores Tú eres aquel Que mi vida cambió Que mi vida cambió Reyes, reyes, reyes